yo creo que no me estoy entrando cerca por eso jeje texto Puedo hacer el rico lo puedo hacer es esto po pour eso jeje texto Puedo hacer el rico Puedo hacer el rico Recuerda la義ma azul Veras andantes la ngra Puedo hacer la ngra x'j hoopaxera Y cierta manera, que seguida vuelva, que era la portadora chica, mi bebé. Y sin querer, me convivo en esta nueva, porque se me hace la grita, no me pí. No me puse el estrito, ya me cogí a la calle, por la paga, me parí. La vi, me pate, me pate, me pate. Voy a ir con chene, me pate. No voy a devorarte la glita, voy a ir con chene. Lo voy a cumplir sus pasas, lo voy a ir con chene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.